Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy, yo soy Jacqueline Beauty Niles y hoy te traigo una hermosa decoración de tigre, espero que te guste muchísimo y que la pongas en práctica, si no te has suscrito a mi canal pues no dudes en hacerlo, recuerda activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video nuevo lo puedas saber, no se diga más y continúa viendo el video. Bueno, para empezar vamos a aplicar en el dedo de en medio un esmalte color blanco, ya que ahí es donde vamos a hacer el tigre, en los otros dedos vamos a aplicar en el índice y en el meñique un color café, y en el otro dedo vamos a aplicar un esmalte color claro, ya ustedes eligen que color van a aplicar, ya luego de que esto esté seco empezamos a hacer el tigre, ya que es el que lleva más trabajo. Damos dos capas de cada esmalte para que quede un tono más profundo y procedemos a hacer el tigre. Para empezar hacemos un difuminado con tonos de acrílico color café, para hacer esta mezcla utilicé un acrílico color blanco y acrílico color café, para que quede un color más claro. También apliqué un poco de color amarillo y los mezclé bien, pasé a aplicarlos a la uña y los difumine con la esponja. Vamos a difuminarlo bien, nos ayudamos un poco el pincel, es un pincel de detalle, en el dedo anular vamos a hacer dos líneas como si estuviéramos haciendo en forma de cortina, la vamos a rellenar por dentro con acrílico café, vamos a trabajar con los mismos tonos para que quede la decoración igual, con los colores iguales y no hacer tanto juego de colores. Bueno, en el dedo de medio vamos a hacer, para guiarnos a hacer la carita del tigre, vamos a hacer una línea en la parte de arriba, cortica pero muy delgada, la cual va a ser la guía para hacer el rostro. Continuamos haciendo los ojos, en este caso primero haré líneas y luego voy a rellenar. Recuerda que si te queda una línea mal trazada no hay ningún problema, porque con el tono que utilizas hacia abajo lo puedes utilizar para corregirlo. Continuamos haciendo la silueta de la boca, esta línea así iría más gruesa para dar profundidad, vamos a rellenar por dentro con un color de acrílico rosado, yo hice una mezcla con rosado y un poco de rojo para que quedara más oscuro. pulimos bien, delineamos la nariz, vamos a darle un poco de gruesor a los ojos para que se vea más profunda la mirada, y mucho más rasgada. También puedes seguirme en mi página de Instagram, allí tengo muchos más diseños, me encuentras como Jacqueline Beauty Niles, aquí continuamos haciéndole las manchitas que tiene, con color negro, el difuminado que hicimos solo se hace en ciertas partes para que pueda ver luz en la carita del tigre, ya que viene con colores intercalados, blanco, amarillo, café, negro, entonces es para que quede bien la mezcla y se vea más real. Con el blanco damos la luz en la boca, hacemos los colmillos de igual manera con color blanco, déjame aquí abajo en los comentarios qué tal te está pareciendo este diseño. También puedes decirme qué otro diseño te gustaría que realizara o qué otro video te gustaría ver, yo con mucho gusto lo haré para ustedes. Continuamos haciéndole todos los detalles, como bien saben es un rostro y tiene muchos detalles, entonces se trabaja bastante en él para que se pueda ver un efecto más realista. Aquí hice una luz blanca, pero ahorita lo que hago es taparla para hacerle los bigotes, no me daba con el color blanco, ya que los bigotes iban de color blanco, entonces lo que hago es aplicar un tono de acrílico el que utilicé abajo para que así me pueda realzar más el color de los bigotes. Quise dejarles esta opción, por si ustedes desean pueden hacerle los bigotes de color negro. Hacemos los ojos, le vamos dando más detalle a los ojos para que la mirada se vea más expresiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo que hago es aplicar un poco de amarillo en ciertas partes para que los colores queden más difuminados y se noten más. Paso a delinear los colmillos, recuerden que debe ser con un pincel muy delgadito para que la línea pueda quedar más finita. Como les decía, aquí ya apliqué el color de acrílico que utilicé abajo para que así los bigotes me puedan resaltar. Cuéntenme qué tal les está pareciendo este diseño, a mí me encanta, me pareció muy bonito, por eso quise compartírselos para que ustedes también lo puedan hacer. Recuerden ponerlo en práctica. Pasamos a hacer tres líneas en el dedo anular, delineando la decoración que ya habíamos hecho. Y con un esmalte color plata vamos a aplicar otra línea y una línea blanca. Mientras va secando el tigre vamos a ir aplicando este esmalte tornasol para darle más brillo a la decoración. En el dedo índice vamos a hacer cinco líneas, las cuales les vamos a hacer el mismo diseño que hicimos en el dedo anular. Con acrílico blanco, esmalte color plata y vamos a utilizar el color rosado que mezclé con el rojo para hacer estos punticos en la una. Con negro hacemos los otros y nuevamente utilizamos el rosado para hacer los últimos. Por último vamos a aplicar el brillo para resaltar más los colores. Así es como queda, muy bonita la decoración, espero que la practiques. Y por favor no olvides darle me gusta al video si te ha gustado, compartirlo con aquellas personas que creas que lo necesiten. Déjame tu comentario de qué tal te ha parecido. Hasta la próxima chicas, un beso.